Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como podéis ver, este no va a ser un vídeo normal, no es el vídeo típico que grabo en mi habitación de trabajo, delante de mi webcam, mi ordenador, teclado, ratón, etcétera, etcétera, sino que es un vídeo de estos que hago fuera, en la calle, me he venido de hecho aquí al lado de mi casa, al Parque de San Isidro, que es un parque muy bonito y muy emblemático de la ciudad de Madrid, y es para contaros cambios grandes que voy a sufrir yo y el canal también. Yo creo que vosotros lo vais a notar realmente poco, porque va a seguir todo más o menos igual en cuanto a los vídeos en YouTube. Voy a intentar seguir con el mismo nivel o el estilo de vídeos que estoy haciendo últimamente. Yo diría vídeos con nivel, vídeos con ganas y estilo en particular, que están funcionando muy bien este último mes. Ha sido el mes más fuerte de la historia del canal en cuanto a visualizaciones, suscriptores y todo ese tipo de cosas. Y estoy agradecido de que os haya gustado tanto y parece que he acertado con el rumbo, porque ya unos meses últimamente que estaba dejándome llevar demasiado, simplemente la inercia, y hacer un contenido demasiado lineal y simple de, bueno, mazo, gameplay, mazo, gameplay. Y así ya unos meses, que claro, bueno, pues la gente te ve porque tiene que verte, pues porque ofreces un contenido en el cual les mantienes informados, ofreces mazos recientes, actuales y todo eso. Pero entre que Magic no ayuda mucho en cuanto a novedades y diversión, y que yo no estaba tampoco esforzándome en mejorar el contenido ni hacer cosas distintas, pues yo he notado lógicamente en los últimos meses que la calidad del canal haya bajado, es lógico, y el número de visualizaciones y de suscriptores también crecía menos que antes y tal. Bueno, el cambio me imagino que ya lo sabréis o lo habréis leído en el título, pero es básicamente que se acabó mi época en Twitch, se acabaron mis directos en Twitch. Hoy, por ejemplo, bueno, estaré en directo ahora cuando a la hora de la publicación de este vídeo, y mañana tenemos un torneo exclusivo para Vástagos, que es una recompensa de puntos del canal de Twitch, y también para exclusivo para miembros de YouTube, tenéis el botón de unirse ahí debajo del vídeo, por cierto, por si queréis apoyar al canal de una forma aún mayor, que además hago un vídeo semanal para los miembros de YouTube desde que existe la opción de unirse al canal, y bueno, los cambios que vienen, venga va, voy a centrarme en ello, que al final me voy por las ramas. Como digo, se acabó mi época en Twitch. Yo llevaba ya dos años en Twitch, y me fui a hacer directos en Twitch, o sea, dejé los directos en YouTube, que hice algunos al principio, y muy bien, o sea, directos hasta con 800 espectadores, o sea, en YouTube me iba de lujo, los directos iban súper bien, no había ninguna razón para irse a Twitch, si tú haces bien las cosas en YouTube, en YouTube se puede hacer lo mismo que en Twitch, y mejor, y se monetiza mucho más en YouTube, cada hora de tu trabajo, de tu tiempo, vale más en YouTube que en Twitch realmente. Lo que pasa es que es mucho más fácil irse a Twitch, hacer los directos, porque, sobre todo hace dos años, en Twitch no había normas, vale, era la ciudad sin ley, tú, es decir, podías poner música con derecho de autor y no te pasaba nada, podías poner vídeos con derecho de autor, la gente veía capítulos de estreno de Dragon Ball y cosas así en directo. Ahora, obviamente, ya Twitch se ha endurecido, y se ha puesto muy seria con el tema de los derechos de autor, básicamente porque a Twitch le han llegado sanciones por derecho de autor, por incumplimiento, o sea, es decir, todo lo que era libertad hace dos años, ahora ya no es tanta libertad, también han establecido muchas normas de conducta, incluso vestimenta y cosas así, ¿no? O sea, que al final muchos youtubers se fueron a Twitch hace un par de años y cuando las cosas eran muy bonitas y muy fáciles, y ahora pues ya tampoco es tan fácil como era antes, y luego la monetización, que al principio no estaba mal, yo creo que siempre ha sido en cero a YouTube, pero es que ahora ha bajado muchísimo lo que ingresas, y al final, diréis, es una cosa que me daba miedo, ¿vale?, el cancelar lo de YouTube, es que te vas de, lo de Twitch, perdón, lo de los directos en Twitch, es que te vas por dinero, eres un pesetero, solo te preocupas por los euros y por el dinero y eres un mercenario y tal, me preocupaba mucho eso, y luego pensé, no tienes que pensar eso, pensé, no pienses eso, porque es tu trabajo, es tu profesión, ¿vale? Entonces es lógico que si una empresa viene y te ofrece un mejor contrato, unas mejores condiciones económicas y unas mejores condiciones laborales, laborales entre comillas, ¿vale?, porque al fin y al cabo somos autónomos, pero vamos, te ofrecen mejores condiciones económicas y mejores condiciones en general, tú tienes que aceptarlas, ¿vale?, porque es tu vida, es tu trabajo, es tu profesión, no estás traicionando a nadie, ¿no? Además que este cambio que va a haber, que va a dejar Twitch, no va a afectar a nadie, ya digo, no vais a prácticamente anotarlo, simplemente que los directos, en lugar de ser en Twitch, de aquí en adelante, pasarán a ser aquí, en YouTube, como fueron al principio. Vuelvo a YouTube, hace un par de semanas YouTube me hizo una oferta para hacer directos en exclusiva en Twitch, y por cierto, cuando tú eres partner en Twitch, el contrato, digamos, de socio de Twitch, tienes exclusividad en Twitch, no puedes hacer directos en otras partes, pues lo que me ha ofrecido YouTube, hace un par de semanas me llegó el correo, es algo similar a lo que tengo con Twitch, de modo que si pasase a YouTube, ya no podría hacer directos en otros lados, tendría que dejar Twitch, digamos, ¿vale? Entonces, y además las condiciones económicas y tal, en general, son mucho mejores que las de Twitch. A Twitch este último año le está surgiendo bastante competencia, y no parece que esté consiguiendo responder bien a ello. El caso resumiendo, ya lo he explicado en directo, también se lo he explicado a los miembros de YouTube en su vídeo exclusivo de esta semana, de los miembros de YouTube, con más detalle, si queréis, bueno, podéis ir a Twitch. Entonces, el vídeo, es que el problema de Twitch es que los vídeos on demand, los vídeos de directos quedan guardados, pero solamente durante, no sé si son 60 días o algo así, así que dependiendo de cuándo veáis este vídeo, ya no podríais acceder a ese directo y ver mi explicación larga de media hora o una hora hablando del tema. Y, bueno, sí, la verdad es que sí tengo un canal secundario donde subo los directos completos de Twitch a YouTube para que queden guardados para siempre, que si lo buscáis lo vais a encontrar, pero ahí va a quedar subido para siempre. Ahí tendréis la explicación completa larga y se llama, no sé cómo se llama, Directos Magic Blog TK, buscadlo en Google, ¿vale? Si buscáis en YouTube, Directos Magic Blog TK y tengo un canal pequeñito en el cual he resubido casi todos los directos de Twitch a YouTube para que no se pierdan, porque, ya digo, Twitch los borra. Ahí está la explicación larga y con los miembros de YouTube, el vídeo exclusivo para ellos, también le he puesto una explicación larga más personal para ellos, ¿no? Porque es lo que, es la gracia de los miembros de YouTube. Bueno, el caso es que... Me lo estuve pensando, ¿vale? Lo hablé con mi mujer, lo hablé con mi guardia pretoriana, mis más cercanos compañeros del Team Magic Blog TK, la gente más cercana que tenía y lo llevaba ya, pues eso, dando vueltas un par de semanas. No había decidido todavía nada, ¿eh? Y tenía que decidirlo antes de que acabase febrero. Pero, por cierto, este domingo, 27 de febrero, es mi último Directo en Twitch y va a ser un especial de 12 horas por si os queréis pasar. Twitch.tv barra magicblogtk, por si queréis pasar a saludar o a verlo. Y ya en 10-15 días, no sé fecha exacta, ya lo anunciaré aquí, empezaré con los Directos en YouTube de nuevo, otra vez, como en los viejos tiempos, y dándolo todo y haciéndolo mejor que antes, porque he aprendido mucho en todo este tiempo, lógicamente, y creo que los Directos son mejores que los primeros que hice en YouTube. Y además, bueno, habrá muchas novedades y sorpresas y eso. Y bueno, además mañana tenemos torneo en directo en Twitch también, exclusivo para los miembros de YouTube, como he dicho antes, creo, y para los vástagos de Twitch, que es una recompensa de puntos del canal. Como decía, no vais a notar diferencia. ¡Uy! Se me cae la cámara. No vais a notar diferencia, porque los vídeos en YouTube van a seguir igual que siempre. Y los Directos, bueno, pues será una cosa extra. Es la diferencia que vais a notar, que hay más contenido en YouTube, simplemente que los Directos ahora van a ser también en YouTube. Porque todo lo que eran las cosas de Twitch, por ejemplo, los puntos del canal de Twitch, los cofres de Streamluts, las cositas de interacción de Twitch, todas esas cosas se van a mantener, ¿vale? En el traspaso hacia YouTube, todo eso no se va a perder. Se puede hacer exactamente igual en Twitch o en YouTube, porque son cosas externas. Bueno, los puntos del canal no, pero puedo, digamos, traspasar los puntos del canal de Twitch a otra plataforma externa que hace lo mismo que los puntos del canal de Twitch y ponerlo en YouTube. O sea, se puede hacer con plataformas externas prácticamente todo. Pero ¿qué pasa aquí en este parque? Antes era súper tranquilo y no había nadie. Y hoy, no sé qué ocurre, que está lleno de gente, hay un montón de tráfico ahí por la carretera que pasa por ahí, no sé. Bueno, así que, bueno, pues eso. Yo creo que va a ser un cambio, yo creo que a positivo realmente. O sea, los que veis los vídeos en YouTube, lo que vais a ver es que hay más contenido en YouTube. Y ya digo, dentro de un 10 días o 15 días aproximadamente desde esta fecha, ya haré el anuncio oficial de cuándo empiezan los directos y volveremos otra vez a tope con YouTube. Es una jugada arriesgada, ¿vale? Porque aunque YouTube me ofrece mejores condiciones, estoy dejando algo que poca gente tiene, que es un partner en Twitch de Magic, un canal el más grande de Magic en español del mundo en Twitch, con más seguidores y con muchísimos espectadores en directo allí. Pero creo que Twitch es una plataforma que va a menos que YouTube. Siempre ha sido la número uno y siempre lo va a ser, porque es gigantísima a un nivel estratosférico. O sea, multiplica por Twitch. O sea, ya sé que en directos no. En directo, la verdad, en directo de videojuegos, YouTube es más pequeño que Twitch, lógicamente. Pero YouTube este año, ya lleva un año captando grandes streamers, que los está pasando a YouTube a hacer directos. Y en los últimos meses me imagino que está captando gente pequeña como yo, porque a mí me ha llegado esta oferta, me imagino que igual a que a otros miles de creadores de contenido, ¿no? Imagino que no seré el único, habrá muchos más, ¿no? Y YouTube está haciendo una apuesta muy fuerte por los directos para este año y se están rumoreando y anunciando muchas nuevas mejoras para los directos. Porque, claro, el problema que tiene YouTube con los directos es que no está bien diseñada para directos, no está bien preparada para hacer directos. La plataforma de YouTube, en cuanto a directos, es mucho más pobre que Twitch. Y le faltan muchísimas funcionalidades que Twitch tiene y que hace que molen mucho los directos en Twitch. De hecho, las comunidades en Twitch, la comunidad de personas, de espectadores, es brutal, es genial, te lo pasas genial en Twitch y, en parte, ayuda mucho como es Twitch. La cantidad de funcionalidades que tiene para los directos. No me ponen aquí a hablar de las funcionalidades porque soy malísimo para esas cosas, pero si vais a los directos en Twitch vais a ver que aparecen cosas en pantalla, que, yo qué sé, que hay mil cositas, ¿no? YouTube las va a empezar a implementar. Ya hay muchas que se pueden hacer, como digo, de forma externa. Con aplicaciones externas tú puedes poner en pantalla lo que quieras o puedes registrar puntos del canal o encuestas o mil cosas, pero siempre es externo. Yo creo que YouTube debería trabajar para que todo eso esté implementado dentro de la propia plataforma y parece ser que este año va a ser un año muy importante y van a hacer una apuesta muy fuerte por el tema. Ya os digo yo que si YouTube apuesta fuerte realmente por el tema, se va a comer el mercado. Diréis, ah, pero ya fracasó hace un par de años con YouTube Gaming, que lo cerraron. Es cierto, ya intentaron un YouTube Gaming, una copia de Twitch, hace un par de años fracasaron y acabaron cancelando el proyecto. Pero si buscáis ahora dentro de YouTube, vais en la versión de PC en particular, donde yo lo veo más claro, ya existe una página que es idéntica a Twitch, una copia. O sea, es decir, realmente el germen de YouTube Gaming, aunque la marca en sí desapareció, sigue estando ahí y ya están reconfigurando y relanzándolo, ¿eh? Aunque no es fácil de encontrar, pero si entráis por YouTube y empecéis a buscar gaming, tal, las categorías dentro del propio YouTube y tal, y vais a ver una página, la vais a encontrar por ahí, en la cual vais a encontrar las categorías de juegos, el número de espectadores que tiene cada uno, muy rollo Twitch. O sea, que cuidado que este año va a ser muy fuerte. Y creo que, a ver, es un riesgo, yo estoy, no asustado, pero bueno, un poco con la incertidumbre a ver qué pasa. Tampoco me da, o sea, yo miedo no tengo. O sea, me da igual hacer un día una cosa, hacer mañana otra. El riesgo es lo que me mola. Y creo que estoy acertando. Creo que es un acierto, si no lo daría, lógicamente, claro. Pero creo que es un acierto bastante grande lo que estoy haciendo. Y creo que voy a ser el primero en pasarme, o de los primeros. Al menos en Magic, prácticamente en uno. Creo que Cosas del Chus también hace directos en YouTube. Pero vamos, de los que están en Twitch y eso, al final voy a coger el tren el primero y creo que va a ser bueno para todos. Para mí, para la comunidad y para todos en general. De hecho, yo creo que a Twitch le hice un gran favor, entre comillas, dentro de lo que es la comunidad de Magic, cuando me fui a Twitch. O sea, yo a Twitch le he llevado mucha gente de Magic, y me lo vais a poner en los comentarios, lo sé, que diréis, ay, pues yo no sabía ni lo que era Twitch, y empecé a ver Twitch porque dijiste que ibas a hacer directos en Twitch. Y sé que he llevado muchos, muchos espectadores a Twitch. Y creo que al revés no va a pasar. La gente de Twitch no se va a venir a ver vídeos de YouTube. Solamente mis allegados, mis más cercanos, mis drugos más queridos, sois los que os vais a venir conmigo otra vez de nuevo a ver los directos en YouTube. Pero bueno, será cuestión de unos meses. Trabajo, como siempre. Ya digo, el canal en YouTube va como un cohete, así que supongo que... Podré volver a hacerlo. Podré volver a hacerlo. Si lo he hecho ya dos veces, cuando empecé en YouTube, cuando empecé a hacer los directos en Twitch, y ahora la tercera vez, vuelta a los directos en YouTube, si lo he hecho dos veces, creo que podré hacerlo una tercera vez, el tema de captar y enganchar a la gente. Ya sabéis que no soy el mejor jugador del mundo. Pero no me importa. La verdad es que no me importa. No soy el mejor jugador del mundo, lo sé y lo acepto. Pero ninguno de los que estéis viendo el vídeo tampoco lo sois, ¿no? Así que intento sencillamente ser yo, pasármelo bien, e intento aportar algo. Intento aportar algo a la mayoría de la gente. Y bueno, con eso me conformo. Espero que sea suficiente. Bueno, nada más os espero en los próximos días aquí en los vídeos en YouTube. Ya sabéis que hoy, bueno, en directo sigo aquí en Twitch. Hoy por la noche tendremos directo en Twitch, más o menos a la hora de la publicación de este vídeo, en Twitch.tv para MagicBlock.tk. Mañana tenemos torneo de estándar, el último de la historia del canal, exclusivo para vástagos y miembros. Y va a haber muchos premios, por cierto, para ir a hacer una despedida a lo grande. Y el domingo ya tenemos el especial 12 horas, que empezaré a las 12 de la mañana, hora de España, hasta las 12 de la noche, seguidito, para despedirme de Twitch con un directo a lo grande, por el cual, bueno, estáis invitados a pasaros. Y luego ya, pues ya digo, dando una semanita o dos para, yo que sé, 10 de marzo o algo así, por el estilo, 15 de marzo, como muchísimo, para organizarme, para reconfigurar todo, hay que hacer bastantes cositas, y además estoy preparando una colección nueva de Streamluts, lo que tengo en mucho trabajo esos días, para hacer muchas cosas, y los necesito sin directos, los directos quitan muchas horas. Entonces los necesito sin directos para poder centrarme en mis cositas. Así que nada, os espero a todos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!